Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos al primer vídeo de Domingos de NBA que como estáis viendo vamos a tener un invitado especial casi siempre o siempre que es Francisco Trujillo o Francisco Javier Trujillo o Trujillo mejor llamarlo y nada, dejo que se presente Bueno, buenas, mi nombre es Javi Trujillo, soy amigo de Paco desde la ESO y me gusta mucho la NBA para eso estamos aquí y básicamente estamos para hablar un poco de NBA que yo al menos no soy ningún experto, es más experto que yo pero bueno, estamos para echarnos una risa y hacer predicciones hablar un poco de la actualidad y eso así que hoy en el primer vídeo de esta sesión vamos a hablar sobre las predicciones que hacemos de la temporada con la temporada ya empezada que esto ya cambia un poco que si la haces sin empezar la temporada porque ya has visto un poco como se van a desarrollar los equipos y tal y entonces pues no es lo mismo, no es lo mismo obviamente yo por ejemplo, lo que yo tenía en mente al principio y ahora pues ha cambiado un poco así que bueno vamos a empezar con el vídeo, vamos a empezar primero con las dos clasificaciones tanto del este como del oeste y luego vamos a hablar sobre los premios de NBA y Duales y ya está y eso sería el vídeo, así que vamos con ello pues nada, vamos a empezar directamente con las clasificaciones vamos a ir diciendo cada uno por los puestos que tenemos vamos a empezar del primero al último y si te parece vamos a empezar con el este si no te viene mal vale pues te dejo que empieces tú como invitado así que di tu primer clasificado pues mi primer clasificado de este yo creo que está claro no puede ser otro este año que Milwaukee Bucks que porque en temporada regular en los últimos dos años si no me equivoco han sido los grandes dominadores de la conferencia este y yo creo que este año han mejorado su equipo con respecto al año pasado con la incorporación de Food Holiday ha salido a Eri Plexo pero bueno, creo que Food Holiday aporta más que Eri Plexo iban a fichar a Food Holiday que al final no lo han fichado pero bueno, y aparte de todos los movimientos que han hecho y bueno, con el mejor equipo que el año pasado creo que ante todo tiempo es mejor en temporada regular que en Playoffs por lo menos todo lo que ha demostrado y creo que a mí no hay poca duda efectivamente yo también tengo a los Milwaukee Bucks que además al final me alegro de que no hayan fichado a Food Holiday que yo nunca diré los nombres bien porque fíjate que se ha lesionado de la rodilla y ya sabes cuando vuelve se la ha roto, se la ha roto porque esto de... eso desde el punto de vista de la preparación física o sea, se ve muy claro que en cuarentena hicieron poco y luego se pusieron a máximo nivel y no han descansado y no han descansado básicamente ahora están habiendo muchísimas lesiones y he visto en un vídeo de Antonio y Daniel hablando que lleva todas las razones del mundo porque hay una cosa muy curiosa ahora al principio de la temporada que es que bueno, cualquier persona cuando lleva mucho tiempo sin hacer deporte o se lesiona dos semanas, tres semanas y vuelve a empezar a hacer deporte lo que le pasa normalmente que es que coge agujetas incluso algunas veces que como que cuando no se acostumbra y hace deporte intensamente porque además ellos que son deportistas de ELDE como que se te sube el gemelo más frecuentemente y cosas así pues muchísimas, muchísimas, muchísimas muchísimas bajas bueno, bajas no pero lesiones de que a jugadores se les sobrecarga el gemelo sí, sí, sí eso es que por eso porque a veo por el canto los jugadores ¿sabes? que le mete también yo creo que a un poco entre que se meten a ellos prisa y le meten prisa los propios equipos y eso ya te digo yo que eso yo lo he estudiado como tal y y si los preparadores físicos estuvieran a lo que tuvieran que estar y los redactadores de lesiones no dejarían que eso ocurriera porque eso de cara a lo que es el currículum de por ejemplo un redactador de lesiones es horrible ves que tienes un equipo en el cual hay siete bajas ya no te van a querer contratar en ningún lado pero bueno eso ya es decisión de cada uno pues vamos con el segundo clasificado aquí ya creo que va a haber más polémica pero con la temporada empezada porque yo no sé si antes de la temporada lo hubiera puesto yo creo que no pero viendo lo que ha pasado ahora yo ahora mismo me decantaría por Filadelfia 76er porque yo adelanto ya que este año voy con Brooklyn pero creo que en temporada regular no van a quedar tan arriba porque básicamente creo y bueno es lo que está pasando ya lo sé eso lo suponía antes de la temporada pero lo que está pasando que aquí bien Durant y Kyrie Irving van a descansar en los Bactubak no van a jugar todos los partidos y creo que eso de cara a la temporada regular además se lesiona de Ingrid eso de cara a la temporada regular les va a afectar mucho porque la cosa creo que va a estar muy apretada porque la conferencia este se habla menos que la Oeste pero la conferencia este está muy dura y creo que Filadelfia que ha empezado muy 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 bien esta temporada Joel Envich está en modo MVP Ben Simmons como siempre las incorporaciones que han hecho son muy buenas porque lo que le hacía falta a Filadelfia era rodearlo de tiradores con Simmons y Envich sobre todo Envich con los espacios que genera en la pintura bueno y Simmons también que son los dos de entrar necesitan tiradores y es lo que han hecho este año y de momento está funcionando así que el segundo pues yo en el segundo puesto no coincido contigo yo he puesto ya directamente a los Boston Celtic la verdad yo por lo que he estado viendo obviamente no va a superar a Milwaukee porque creo que es mucho más regular que los Celtic pero yo veo que tanto los dos los dos Jason están jugando a muy buen nivel y yo creo que pueden perfectamente dejarlo en segunda posición y sobrado la verdad los Jalen Roders efectivamente pues vamos con el tercero pues hablando de Boston ah bueno hablando de Boston es el que tengo el que tengo tercero pues la verdad es que a ver Jason Tatum explotó la temporada pasada Jalen Brown está mejorando mucho este año de hecho es uno de los candidatos a jugador más mejorado según bueno según Las Vegas que se supone que son los que más saben tal está top 5 creo top 6 por ahí pero creo que Boston creo que Filadelfia es superior porque Boston creo que bueno no ha mejorado su equipo con respecto al año pasado Filadelfia sí y el año pasado ya estaban no estaban ahí porque Filadelfia tenía no le estaba funcionando el equipo pero no sé se ha ido Gordon Hayward se fue el Scanter que para mí era importante porque a los pibos le fallan mucho a boto tiene la opción y bueno de esta que de compra que era no como la que le dieron por Gordon Hayward que pueden gastar que a uno millón hay un espacio a ver lo que hace si lo deberían de gastar en un hombre alto porque Tristan Thompson no me acaba de convencer que ha sido lo que han fichado así más parecido a lo que han hecho el cambio pero creo que le falta un tío un pibos le falta un tío grande tiene a Daniel Tate tiene a Tristan Thompson pero no sé a mí me falta ahí alguien grande para como como a los leikers a los leikers le falta uno también por ejemplo que ya hablaremos de ellos pero yo creo que le falta uno yo creo que le falta uno a leikers también bueno pues en mi tercer puesto he puesto a los scissors obviamente no no creo que haya comentado mucho más de ellos y vamos directamente a por el cuarto yo ya no podía bajar los más y el cuarto he puesto a Broglin porque pese a que Kevin Durant y Kairi no van a jugar todos los partidos yo creo que tiene una plantilla súper 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 completa súper profunda tiene muchísimos tiradores es un equipo que yo no sé si es el que más tiradores tiene pero tiene tiradores por todos los lados por los titulares por el banquillo por todos los sitios que le salen tiradores ahora además han fichado a la André y Chámez que a otro tirador a al de los pistos no me acuerdo cómo se llamaba eh joder cómo se llamaba el de los pistos tío no sé luego me saldrá y pues el equipo con el que yo voy este año creo que junto con los likes que obviamente creo que es más favorito para ganar la LBA yo voy con ellos y bueno que Kevin Durant es mucho que Kevin Durant y Kairi Irving es mucho Kairi Irving es que hombre sobre todo pero yo creo que le va a pasar como va a ser un estilo de los clipes el año pasado le falta todavía otro año yo creo yo creo que le falta otro año pues en mi cuarto he puesto yo sí que tampoco podía bajar estos más yo he puesto a Miami Heat la verdad porque ya lo vimos en la temporada pasada lo que pueden hacer y yo he puesto porque Van Adebayo va a ser el mejor defensor la verdad de la liga te va a adelantar ¿no? sí, sí yo lo adelanto ya yo he puesto firmemente por ahí y la verdad es que por el nivel que mostraron y que confío mucho en Duncan Robinson y Intel Heroes que como la tengan y están siendo cada vez más regulares yo creo que teniendo lo que tienen en defensa y teniendo a Jimmy Valdes también que si se pone en modo PP lo puede hacer muy bien yo creo que más bajos de cuartos no los pondría pues en el quinto tengo yo a Miami efectivamente y de lo que lo que has dicho voy a hacer un inciso al partido del martes que jugaron contra Philadelphia que además lo vi yo lo vi yo en directo y con una rotación de ocho Miami que además es lo bueno que tiene que no dependen de un jugador no dependen de dos jugadores tiene bueno el año pasado fue lo que le llevó a las finales que son un equipo con todas las letras son un equipo y con una rotación de ocho jugadores sin su estrella con lo máximo que tenían era Tyler Hero Duncan Robinson plantaron cara a Philadelphia y lo llevaron a la prórroba se hizo Tyler Hero treinta y pico puntos treinta y pico puntos de triple si 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 la verdad es que que tiene muy buen equipo yo por eso le he puesto el quinto pero creo que Miami para mi es más equipo de playoff que de temporada regular si eso desde luego creo que Miami va a perder más partidos en temporada regular que luego en playoff por ejemplo a mi bueno por lo menos lo que ha demostrado hasta ahora Milwaukee es al contrario si no Milwaukee si es más ganador en temporada regular que el playoff hasta ahora que no te digo yo que vaya a explotar en playoff este año y se lleve incluso el anillo que es candidato también yo creo que este año lo van a hacer porque antes de Ocupo es como que ahora juega más en equipo por lo menos lo que yo he visto es como que ya deja un poco y a ser el mejor jugador de la temporada regular y está jugando más con el equipo en sí y yo creo que están bastante mejor ante Ocupo también es que debería bueno debería intentar es muy fácil decirlo pero debería intentar mejorar su tiro para que no le floten porque le flotan y entonces esperarlo en la pintura y defenderlo a él que es lo que hacen en los playoff que es defender ante Ocupo porque eso es lo que hacen lo esperan en la pintura y luego lo defienden si mejorara su tiro se haría más impredecible y sea impredecible es muy importante eso lo tendrá que mejor lo mejorará con el tiempo al final eso es como a mí me recuerda eso a que LeBron James por ejemplo no tenía un buen tiro y al final ha ido pasando la temporada a temporada y lo ha mejorado y hasta lo que es ahora y otras cosas incluso los tiros libres tío porque es el jugador que más tiros libres tira por partido creo que tira más de 10 tiros libres por partido pero si no los tiros poco rarillos la verdad tiene unas mecánicas un poco raras bueno pues mi quinto lugar ya he puesto a los Brookings por todo lo que hemos dicho yo creo que deberían por lo que he dicho antes de que creo que lo van a pasar como los clipes que tanto Kevin Durant deberían jugar un poco más porque si no lo van a pasar como a Paul George y a Kawhi Leonard al final yo pienso que no va a haber la suficiente química y al final la van a liar pero bueno esa es yo así lo que mi opinión más de lo que lo estaría ando Kaeri ahora no, no desde luego cuatro partidos ya van a ser cuatro partidos sin jugar ha visto lo que se citró ¿no? yo no sé si eso será verdad la verdad sí, sí, sí lo han dicho ya los gordos lo han dicho Bornarowski y todas esas que lo están investigando el Próplica hizo un comunicado el martes creo de que eso de que una fiesta de cumpleaños me asistió sin mascarilla hay un vídeo para más estilo bastante claro bueno pues vamos con el sexto el sexto yo creo que viéndolo como ha empezado la temporada yo me la he jugado pero es un proyecto en el que confío y no los puedo bajar del sexto que es Toronto Raptors Toronto Raptors que eso que ha empezado fatal creo que va de los últimos va último yo creo a día de hoy en el que lo estamos grabando creo que va creo que va penúltimo a día de hoy en el que lo estamos grabando creo que va penúltimo yo creo que va penúltimo también lo voy a mirar pero yo no puedo no puedo bajar esa plancilla del sexto penúltimo penúltimo porque si Akam ha empezado mal que es la base del equipo pero yo creo que si Akam al final tendrá que subir su nivel y tendrá que estar mínimo a su nivel porque el talento no le falta y además él ha dicho que está entrenando más el tiro que le faltaba que era antinomedia distancia tal es verdad está metiendo un poquito más solamente le falta ahora hacer su juego aparte de lo que a mejora tiene que ser su juego y yo creo que es cuestión de tiempo que Toronto Rastos se ponga más arriba en la clasificación obviamente y el equipo que tiene yo creo que mínimo le da para ser sexto tío si yo creo también que le da para ser sexto pero yo he puesto en los sextos a los Indiana Pacers la verdad no lo hubiera puesto yo creo que ni lo hubiera puesto en los ocho primero pero y aparte cuando vi lo del contrato este del Rudy Gobert y todo el rollo a mí eso me parecía bueno me parece uy anda yo me he entendido yo me he entendido que de todas formas yo no lo hubiera visto pero si he visto un par de estos de los highlights y estos que veo y como las últimas posiciones yo creo que las tenían muy claras y no sabía quién meter y he visto quién era un poco quién iba mejor en la clasificación yo he puesto a los Indiana aunque ya te digo lo he puesto por por cómo van ahora no no como yo piense que vayan a quedar al final pero cómo van ahora yo los pondría ahí por cómo van en la clasificación y lo que están haciendo porque las últimas dos posiciones la tengo muy clara la verdad según estoy viendo la tengo muy clara entonces yo lo he puesto por eso yo a Indiana le he puesto séptimo y yo sí que lo veía desde el principio con los equipos playoff porque Saboni está jugando espectacular y eso se veía venir porque ya lo estaba haciendo el año pasado Mike Turner pues a un jugador que no ha terminado porque se esperaba mucho de él y de momento se ha quedado ahí en el medio es muy buen pivo obviamente pero no está terminando de explotar del todo pero lo ha hecho Saboni y desesperadamente lo ha hecho antes que Mike Turner y está jugando a un nivel espectacular y aparte el equipo el equipo que tiene Indiana por los nombres debería de ser uno de los mejores quintetos defensivos de la temporada Malcolm Broddon que es un tío súper defensivo Víctor Oladipo que es otro tío que es un two-way de libro TJ Warren que explotó el año pasado TJ Warren que cuidado que como se ponga en el nivel la mitad la mitad del nivel que estaba la burbuja ahí tienen una fuente ofensiva muy importante Domanta Saboni y Mike Turner es que debería de ser un quinteto que yo creo que lo va a ser pero de todas formas eso igual que con Toronto Raptor ahora mismo yo creo que no hay que prestarle demasiada atención a los resultados porque ahora mismo la cosa está loca la psicología de los jugadores está muy la psicología es muy importante en el deporte tú lo sabes la psicología de los jugadores ahora mismo está muy tocando por el COVID porque ha sido la temporada en la que menos se ha descansado de la historia eso está en la cabeza de los jugadores y yo creo que las cosas empezarán a normalizarse entonces no hay que prestarle mucha atención ahora mismo a los resultados pues yo en séptimo lugar tampoco los podía bajar más he puesto a los rastros la verdad yo creo que van a remontar o sea es cuestión de que si acá vuelva al nivel y tal de eso no me cabe duda aunque no creo que vayan a pasar tampoco de primera ronda sinceramente no creo que pasen de primera ronda porque pero clasificarse sí han ido perdiendo piezas han ido perdiendo piezas tenían a Kawai lo perdieron luego perdieron a Ibaka perdieron a Margasol han afichado a Aaron Bates que se ha quedado jugando creo que está jugando ahora 5 minutos está jugando de repente Aaron Bates que el año pasado es un temporada quien no hubiera dicho eso o sea que hay el que está jugando bien en esa posición de Krippucher que había jugado que me gusta mucho me gustaba mucho el año pasado y me alegro de que Krippucher que por cierto como anécdota hace creo que con 18 años o con 16 Krippucher estaba fregando platos en Londres estaba fregando platos en Londres y de repente ahora se ve en la NBA de titular porque está jugando de titular y a un muy buen nivel eso me ha recordado a este al jugador este del Chelsea que que negro el no me acuerdo ahora el nombre no me saldrá el nombre el que centrocampista defensivo no yo de fútbol no lo sé me ha recordado bueno no pasa nada pues tu octavo equipo el octavo yo antes de la temporada tenía dudas pero pocas vale tenía pocas dudas pero es que ahora no tengo ninguna y yo creo que no puede ser otro que Atlanta Hall Atlanta Hall porque tiene un equipaje porque ha hecho unos fichajes increíbles el otro que yo creo que podría estar por lo menos antes de la temporada ahí 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 es bueno son un par de ellos que yo creo que serían Washington y Orlando que Orlando a lo tonto a lo tonto se va metiendo en periodos todos los años pero yo creo que este año Atlanta es superior a Orlando y ni te cuento a Washington que Webbrook bueno a mi Webbrook es que no me gusta no me ha gustado nunca pero ya este año es que está siendo los peores números en puntuación desde 2010 ya de edad ya lleva desde 2010 los puntos que está metiendo y los tiros de campo la selección de tiro y las pérdidas pérdidas en el desigual en el que juega las pérdidas es increíble no 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 Webbrook pobre Bradley Bill tío que está siendo un temporadón el año pasado ya se quedó fuera de los All-Star porque lo infravaloran por el equipo en el que está obviamente y pues yo aquí me la he jugado y yo creo que puede que haya patinado ¿eh? ¿me han puesto a Orlando? no ¿a Washington? no ya te lo has puesto yo he puesto a los Hornets yo no sé si me la he jugado he patinado pero yo creo fíjate que a mí me parecía que el Gordon Hewold por cómo había jugado no valía ese precio que en la Melogol este yo mira todos decían que si rookie del año rookie del año y yo pensaba que no y ahora verlo jugar he dicho ¿sí? ahora mismo favorito ahora de hecho rookie del año puede que sí yo ya te digo que no lo tenía como bueno lo tenía como un flipado y después de verlo jugar yo lo tengo como un flipado no lo tenía lo tengo yo lo tenía como un flipado y ahora ya le cogí un poco más de respeto la verdad yo creo que si tuviera que dárselo a alguien se lo daría a ella porque yo creo que Atlanta se va a llenar de lesiones toda la temporada y no va a llegar bueno vamos con la oeste ¿no? vamos con la oeste primer clasificado está claro bueno pero este clasificado carísimo no hay que darle muchas vueltas a los ángeles lakers ya está de este no no hace falta de sigma no hace falta de sigma y yo creo que el segundo también está bastante claro que yo el segundo el segundo no hay sorpresa he estado a punto he estado a punto de meter el segundo al que tengo tercero yo también que no sé si será el mismo pero los clipes pero no los clipes efectivamente eso era indudable yo no creo yo no creo que esto tenga el mismo tercero que yo no, no creo no creo no creo no creo porque yo creo que este año va a ser un equipo entre comillas revelación que no tanto porque siempre destaca en temporada regular este equipo pero yo creo que ha hecho muy buenas incorporaciones tiene muy buena plantilla y es Portland Trailblazers Portland ¿por qué? ¿por qué? porque le faltaba defensa porque ataque tiene y tenía de sobra le faltaba defensa y con la incorporación de Robert Covington que es perfecto le viene como anillo al dedo Robert Covington a Portland bueno aparte de la recuperación de Rodney Hood que es otro defensor importante en el equipo que volvió de lesión del año pasado que se que tuvo una lesión dura y ha bueno no ha vuelto agarrando un grandísimo nivel pero pero poco a poco y encima la explosión de Gary Trent en la burbuja que que es un buen 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 factor para el banquillo Demian Lillard que mantenga el 70% del nivel de la burbuja podría ser incluso MVP además quedando tercero podría ser MVP si James Colum ha empezado mejor que Demian Lillard han fichado a Nescanter Nescanter que 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 los llevó a una final de conferencia Nescanter a Portland y yo creo que tiene equipo para ser tercero tío bueno de hecho llevo la sudadera que llevo es el de los places pues yo te va a sorprender que puse tercero porque venga dale no 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 dale yo yo creo firmemente en ello por lo por lo que venían haciendo y por lo que hacen y he puesto a los Fenixan la verdad yo de verdad pienso que pueden quedarse ahí o sea por equipo no es porque equipo tiene y lo están demostrando ahora y yo creo que el núcleo joven que tiene va a jugar siempre tan motivado que en temporada regulaban estar ahí arriba la verdad yo yo lo que pienso yo me alegraría mucho sobre todo por de la invoca porque lleva toda su vida en un equipo pérdida igual que Bradley yo yo me encantaría que Fenix que dara tercero que llegara lejos a en player pero yo no le he puesto tercero hombre que lejos a en player yo creo que como máximo podrían llegar a semifinales no los veo más de semifinales porque yo creo que ni semifinales porque es que lo este es tan durísimo ya pero que si quedan terceros a semifinales yo creo que pasa bueno pues yo no he puesto a Fenix tercero ni cuarto ni quinto y mi cuarto equipo es Denver Nuggets porque bueno Denver Nuggets lleva un par de años siendo equipo muy sólido en temporada regular sobre todo Nicola Jokic es Nicola Jokic es buenísimo Nicola Jokic es un jugador muy especial además porque reparte bueno de hecho ahora mismo creo que a día de hoy el jugador con más asistencia de la liga por promedio si lo es creo que Jamal Murray que ha empezado no ha empezado muy bien no ha empezado muy bien no ha empezado muy bien pero dale tiempo Jamal Murray explotó el año pasado y vino para quedarse yo recuerdo la camaza esa ante el Lebron en los playoffs que le hizo por delante y por detrás en el aire ese siempre se me quedará a mí en mente si me dices tiene bueno tiene un buen equipo muy bueno la incorporación también de Facundo Campasso que a ver lo que hace que se tiene que ganar un puesto yo no confío mucho en lo que haga sinceramente no es que voy a volver a decir una frase que dijo Daimiel pero es que lleva toda la razón que es que no no ha caído un buen equipo porque Denver tiene a Jamal Murray como base que eso no lo va a cambiar nadie y luego tienen a un suplente que es Montemorris que a ellos les gusta mucho ellos están muy enamorados de Montemorris como suplente así que se tendrá que pelear el puesto pero no ha caído en un equipo fácil yo no creo que haya sido la mejor decisión en cuarto lugar yo he puesto ya sí a los Dallas Maverick la verdad yo es que viendo lo que tengo después no podía o sea yo por lo que pienso no los podría poner más bajos sinceramente ya empieza Luka Dondich a carburar la verdad un poco aunque sin carburar pues bueno se sigue haciendo sigue haciendo lo que quiera y como ya va Volgas por Singy que yo espero que no se lesione otra vez yo la verdad que los veo ahí no lo va en lunes empezaron el partido y ahí a día de hoy cuando estamos grabando todavía no se ha estrenado nos subiremos el domingo así que veremos el día que lo estamos subiendo como empezó la temporada a ver pero ahora ahora mismo cuando lo estamos grabando no podemos decir nada de él pero vamos yo tengo buenas sensaciones porque por Singy bueno ya os lo voy a decir yo tengo a Dala el tinto porque ya que estamos hablando de Dala lo voy a decir por Singy ya lo demostró el año pasado que es muy buen jugador y cuando llega de lesión no necesita mucho tiempo para llegar a su nivel eso es una cosa muy buena que tiene por Singy la mala es las lesiones pero a ver no lo contrarresta pero tiene una cosa muy buena que es que vuelve de la lesión a un nivel muy alto que eso no lo tienen todos los jugadores la verdad Hardaway está espectacular Hardaway está metiendo muchísimos triples y es una muy buena incorporación desde el banquillo y Dala yo creo que todavía le falta algo de equipo porque aparte de Donchie por Singy Hardaway tampoco tiene gran cosa no le sigue faltando yo creo ahí chicha para llegar lejos pero no lo puedo dejar más abajo del quinto pues yo en quinto lugar he puesto al equipo que lleva en la sudadera la verdad vale yo también comparto lo que dices tienen equipo de sobra para pelear y viendo como han empezado varios jugadores yo creo que no solo quedas quinto sino da más de un susto en semifinales a Clip o a Laker la verdad yo creo que le pueden dar un buen susto sinceramente sí así que habrá que ver cómo cómo se desarrolla ya cuando estén en playoff la verdad pues vamos con el sexto Utah Jazz Utah Jazz yo creo que yo lo tengo claro vale yo del sexto para abajo hay mucha polémica de sexto para abajo pero yo lo tengo claro vale Utah Jazz tiene que estar ya aquí como nombre tiene un equipo grandísimo si tú lo ves nombre por nombre es espectacular que luego el año pasado no fue para tanto porque al final aparte de cálida individual tiene que haber química de equipo y bueno que Mike Conley no era Mike Conley el año pasado este año parece que ha empezado más a ser más parecido al de Memphis que al de Utah el año pasado pero es que Mike Conley voy a embotar y que voy a embotar y voy a embotar y me encanta anota con muchísima facilidad Donovan Mitchell Donovan Mitchell también es productor el año pasado y va a ser de aquí a 10 años una superestrella de la NBA ya consolidada para los próximos 10 años me refiero y luego Rudy Gobert defensor del año 200.000 veces y Roy Sonil que muy buena la piva Roy Sonil a mí me gusta mucho y luego del banquillo Jordan Clarkson que es una incorporación de lujo muy buen fichaje del año pasado por parte de Utah ha jugado a la ex de los cables y no confío demasiado en este proyecto para playoff pero pero sí creo que nombre por nombre es muy buen equipo pues yo sexto iba a poner a Utah pero me le he puesto a los Warriors he puesto a los Warriors pero con un con un asterisco que no se lesione Cardi efectivamente que no se lesione nunca ni un día ni un día se lesiona Cardi en una semana y ya está ya está pero si no se lesiona tiene que entrar del sexto a octavo tiene que entrar porque va le da de sobra o sea le da de sobra es solo le da de sobra pues yo no lo he puesto tío yo creo que no le da yo creo que le da de sobra yo creo que no le da yo creo que claro aquí hay una pelea aquí hay una pelea por un puesto ¿vale? porque yo creo que está claro que además coincido contigo que lo digo ya mi séptimo es Phoenix Sun yo creo que Phoenix Sun está dentro y aquí hay un puesto que baila aquí hay un puesto que baila pero yo no se lo doy a los padres ahora voy a ir con el octavo cuando me toque pero yo no se lo doy a los padres yo creo que no le da por la decisión de Clayton Sun porque porque Andrew Wiggins yo creo que este año empezó a jugar mejor que cualquier año Kelly Ubre Kelly Ubre empezó a decepcionando y yo creo que acabará mejor mejor de lo que ha empezado obviamente pero no creo que les dé no creo que les dé porque la conferencia oeste está ardiendo está muy 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 peleada y y otros años había un puesto que que estaban más claros este año no está nada 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 claro porque la competencia llega hasta los nueve o diez equipos fácilmente claro son los dos primeros la verdad sinceramente pero pero yo no yo no lo veo que ojalá pero pero yo veo a mi octavo lo veo superior así que yo al séptimo he puesto a Utah Jazz obviamente tampoco o sea tienen que entrar pero no van a ser más que entrar a mi parecer ¿dónde te has puesto a Denver tío? es verdad es verdad no he puesto a Denver no he puesto a Denver ese sí es un fallo mío claro ese sí es que mira no sí claro claro ese sí se me ha ido completamente claro entonces ahora cambia cambia sí sí cambia es que yo creo que hay siete equipos claro y luego hay uno que baila pero que me ponga ¿sabes? sí sí claro a mí me ha bailado claro yo es que estaba viendo los puestos del final que me bailaban y se me ha olvidado claro no claro pero a mí no bailan tanto a mí no bailan tanto ahí hay muchísima pelea pero bueno ¿dónde pondría a Denver? yo lo pondría sexto la verdad la pondría ¿sexto? sí detrás de tu detrás de tu blazer vale detrás de los blazers ¿quién has dicho tu sexto? que ahora es séptimo he dicho a los warrios vale pues séptimo entonces los warrios sí vale 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 y ya bueno octavo Utah octavo Utah wow octavo Utah tío pues yo veo a Utah más arriba porque la pelea que hay por por el octavo puesto yo ahí no veo a Utah yo a Utah Utah lo veo más arriba yo a Utah lo veo la yo seguro sin tener que pelearse por el octavo y peleándose por el octavo te lo voy a decir yo ahora te voy a decir que tenía peleándose por el octavo peleándose por el octavo yo veo a los warrios como has dicho tú a los pelicans y a Sacramento vale porque a Minnesota no los veo a Minnesota no los veo sobre todo por la mentalidad fíjate por la psicología más que por el equipo que tiene por la mentalidad de Carl Antonitau tío porque sin Carl Antonitau ese equipo no funciona y mentalmente Carl Antonitau ahora mismo está fatal bueno no sé si lo sabes que él dijo que el día que murió su madre él murió o sea está muy mal y por eso yo creo que no van a pelearse por los peleos este año pero entre Sacramento Pelican y los warrios yo me quedo con los Pelican el octavo son los Pelican pues ya había puesto dos octavos que ya no obviamente había puesto a los Spurs yo a los Spurs no lo veo yo a los Pelican es que sinceramente yo a los Pelican Brandon Ingram Brandon Ingram yo creo que va subiendo si va subiendo y Sion también Sion también lo hace muy bien lo hace muy bien metiendo más de 20 puntos por partido ahora está metiendo más de 20 puntos la incorporación de Steven Adams es para que sean o el mejor o top 3 equipos reboteados del año si pero no se les escape ni un rebote el problema que yo he visto que aunque tengan tan fuerte el juego interior que no la defensa no luego cuando le tiran de fuera no sé si es que la gente tiene mucho acierto o que no llegan pero no no lo veo que estén defendiendo bien y así van como van que tampoco van no van para tirar cohetes pero a mí yo he visto unos pocos de partidos de los Pelicans y es uno de mis equipos favoritos de este año me gusta mucho ver jugada los Pelicans este año a mí eso me pasa con yo el que veo por ejemplo los Hornets la verdad me tenía curiosidad yo sí tenía mucha curiosidad mira que los Highlighters la Melo hay un meme por ahí que es el plan siempre si mete un compañero suyo le da una asistencia se pone delante de la del plan así a esas cosas un poco raras como hace pero aunque sea un flipado yo al equipo casi que más veo en los Highlights que me llamará la atención así que nada voy vamos bueno voy no vamos a decir ahora la final de conferencia vamos a empezar por el este pues siguiendo el cuadro porque claro hay que seguir el cuadro como con la porra que he hecho pues quedan unos play unos play claro ¿no? mis finales del este yo creo que van a ser mira se enfrentarían Milwaukee contra Atlanta Philadelphia contra Indiana por otro lado luego Boston contra Toronto por el lado de Milwaukee y Brooklyn contra Miami por el otro lado ¿vale? y yo siendo fiel a lo que he dicho y siguiendo mi cuadro de playoffs yo creo que la final del este va a ser Milwaukee contra Brooklyn porque cuadra en mi cuadro ¿vale? no me puede cuadrar Philadelphia contra Brooklyn porque van por el mismo sitio así que yo creo que Brooklyn se cargará a los Sixers lo que estoy diciendo es muy duro pero yo confío en Brooklyn este año yo voy con Brooklyn este año y creo que va a ser Milwaukee contra el grupo yo también pienso que Brooklyn se cargaba a los Sixers lo que yo no he hecho cuadro porque yo lo he hecho aquí a lo loco claro tienes que estar de acuerdo al cuadro que tú has hecho sabes lo que te diga yo por ejemplo con mis puestos no puede ser el primero contra octavo por un lado segundo séptimo el otro tercero sexto el otro cuarto quinto el otro vale pues viéndolo así vale yo pienso yo no creo que los Brooklyn lleguen a la final vale tampoco pienso que que Miami llegue a la final este año yo creo que en semifinales y yo digo que la final han entrado dos primeros Milwaukee contra Boston la verdad Milwaukee y Boston yo creo que Boston va a llegar otra vez y Milwaukee va a dar este año ese paso mira que yo soy yo cuando el año pasado estaban los hits pasando ronda yo quería que ganaran la verdad mira que prefiero a los Lakers pero yo quería que ganaran por como estaban jugando y por lo que estaban haciendo pero al final pues pasó lo que pasó y ya ya está hecho y nada vamos con las finales de conferencia del Oeste bueno digo ya al campeón del Este o lo dejo para después dilo mi campeón del Este yo creo que lo voy anunciando todo el vídeo yo voy con Brooklyn yo voy con Brooklyn eso es verdad que yo en mi mi ronda de playoff se enfrentaría Milwaukee contra Boston y creo que este año Milwaukee sí que debería llegar a finales y cargarse a Boston que creo que el año pasado eh quien se cargó a Milwaukee el año pasado Boston Boston ¿no? ¿fue Boston? lo voy a mirar pero sí yo creo que fue yo digo que el que gana son los Celtic le gana los Celtic sí le van a cargar a Boston a los Bucks sí en las finales sí en las semifinales como tú dices no sé pero en las finales seguro que se los cargan yo creo que ahí hay ante Tocumpo en la en la final de conferencia no es que se haga chico pero creo que no daría torneos que pueda por lo que he visto hasta ahora por lo que he hecho a los Bucks se los cargaron los Miami y tío es verdad se los cargaron los Hits sí 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 joder qué empanadera se los cargaron los Hits pero yo creo que este año van a llegar a las finales los Bucks sí eso también coincido contigo pues nada un Bucks un Bucks este año fuerte más fuerte que un Bucks yo los veo fuertes la verdad finales de conferencia del oeste bueno te digo mi cuadro cómo se quedaría se quedaría Lakers Pelican por un lado por el otro Clippers Phoenix y luego por el lado de los Lakers Portland Utah y luego por el otro lado Denver Dallas ¿vale? entonces siguiendo este cuadro yo creo que las finales van a ser como no puede ser de otra manera creo que el año pasado ya nos quitaron esta final de manera insultante porque fue una vergüenza porque fue una vergüenza pero yo creo que este año ya no se puede leer las risas fueron buenas las risas fueron buenas Lakers Clippers Lakers Clippers igualmente ahí eso yo tampoco tengo duda la verdad me hizo gracia el año y con Portland peleándose con los Lakers sin finales pero peleándose y haciéndolo pasan mal yo veo un 4-2 de eso un 4-2 veo yo vería un 4-2 a favor de los Lakers sinceramente me ganó un 4-2 vale te lo firmo te lo firmo veo un 4-2 el año pasado ya le pegaron un partido a los Lakers de hecho Portland si no me equivoco fue ganando más minutos que los Lakers acabó ganando más minutos lo que pasa que al final siempre le remontaban pero en minutos ganados creo que ganó Portland o sea estuvo más minutos por delante en la ronda que los Lakers por lo menos me suena que al principio y no sé si la ronda entera pero ya le pelearon a los Lakers esa estadística avanzada y bueno ahora digo yo el campeón yo creo que tampoco tengo dudas los Lakers los Lakers ganaron la final de conferencia sobrado si si otro 4-2 además ya ganaron el año pasado yo digo otro 4-2 yo no yo te pongo 7 partidos yo soy un gran fan del show no creo que a 7 partidos yo creo que Lakers Clippers llega a 7 incluso me la podría si Miami si Miami lo llevó a 6 los Clippers lo llevan a 7 no creo yo no lo creo incluso me podría arriesgar decir que 4-1 hasta 4-1 sinceramente yo yo confío mira si confío en los Celtics en los Lakers ya ni te digo la verdad ya tú eres de la vieja escuela Lakers Celtic ¿no? no fíjate que yo prefiero del este sin ninguna duda Miami es mi equipo favorito o sea de todos pero viendo como están yo viendo lo que hay ahora mismo al principio de la temporada hubiera dicho que pierden los Celtics lo hubiera puesto en las finales pero lo hubiera puesto que hubieran perdido pero viendo lo que pueden llegar a ser sobre todo los 2 Jays la verdad y cuando vuelva a Kemba Walker y si el Marcu es Mar este pues vuelva a defender mejor cuando vuelva a Kemba Walker el Marcu es Mar se irá al banquillo que será un sexto hombre de lujo y yo supongo que ahí estará mejor estará estará mucho mejor de sexto hombre claro y además ahora están anotando más porque hasta ahora era un defensor solamente que bueno metía triple algo pero ahora está empezando a anotar bastante más y lo está convirtiendo en un jugador muy completo y encima desde el banquillo cuando salga desde el banquillo que tendrá minutos contra suplentes va a ser muy buen sexto hombre Marcubermar la verdad y nada yo digo que la final finalísima la ganan los Lakers pues yo me la juego fresquísima yo voy con Brooklyn Nets es respetable pero no creo no creo que Kevin Durant la pareja Kevin Durant que Irving le gane a la pareja le bro y ahora aquí hago un inciso este vídeo fue grabado un día antes de que se oficializara el traspaso de James Harden a Brooklyn Nets mi opinión no cambia pero oye la pareja de Irving Durant y Harden la verdad que es mucho más potente y seguramente ya no sería un 4-2 claro a los Lakers sino un 4-3 por lo menos en mi opinión así que dicho esto continuamos con el vídeo Anson y David la verdad no le gana pero ya no por pareja ya no por pareja ya por a ver los Lakers también tienen muy 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 buen equipo muy buen banquillo yo mi jugador favorito a los Lakers yo creo que es Caruso de verdad te lo digo Caruso representa lo que yo pienso con los Lakers sinceramente Caruso 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 infabloradísimo infabloradísimo siempre un máximo para Caruso pero yo creo que es que los Lakers teniendo lo que tienen es que no que no o sea yo creo que en el mejor equipo o sea tienen el mejor equipo yo pienso yo creo que tiene el mejor equipo sinceramente pero bueno ¿cuánto dices que quedan? Brooklyn 4-3 4-3 4-3 yo digo 4-2 para los Lakers también a los Celtic a los Celtic soy muy de 4-2 incluso he dicho que a los Clippers yo creo que pueden meter 4-1 perfectamente y aunque escuché que a lo mejor ponían los playoffs o sea hasta bueno las finales de conferencia y las otras finales a 5 rondas no sé yo si tú has leído eso yo no lo he leído por si se atrasaba la temporada como tienen que llegar a los plazos para los Juegos Olímpicos eso sí puede ser puede ser que la atrasen porque ahora se están componiendo muchísimos partidos muchos muchos partidos la primera ronda de la semifinales a 5 a 5 partidos no molaría pero bueno si no queda otra y si hay 5 partidos ojo que ahí sí pueden palmar los Lakers yo creo que a 5 partidos sí podrían llegar a palmar a 7 no veremos a 7 no yo creo que va a ser temporada de sorpresa y la gente nos espera a Brooklyn nadie pone a Brooklyn ahí nadie lo pone pero yo creo que va a ser temporada al principio al principio lo ponía más lejos que que lo he puesto también te digo los 3 primeros partidos que vi además que seguí los 3 primeros partidos dije joder que bien están jugando luego vi el cuarto que creo que fue la primera derrota dije un poco desastre lo que están haciendo la verdad así que nada esto se está alargando bastante no sé cuánto llevamos esto podría haber sido un directo perfectamente pero vamos a decir más rápidamente ya sin comentarlo mucho bueno campeón ya lo hemos dicho MVP de la temporada regular Luka Donchi yo también creo que Luka Donchi Luka Donchi porque porque yo creo que la tendencia ascendente que tiene yo creo que lo va a llevar este año a ser 30 puntos 12 asistencia y 10 rebotes yo creo que mínimo lleva al equipo a semifinales así que y eso y yo creo que da la porque aunque quede eso cuarto quinto sexto yo creo que le da para ganar para que Donchi sea mi tipo le da le da rookie del año rookie del año yo creo que lo tengo claro y antes no lo tenía tan claro pero tengo que decir la melo pese a que es un jugador que aunque este año se haga 25 puntos no va a superar la expectativa porque se le han puesto un height y una expectativa increíble y eso es lo que no me gusta eso es lo que no me gusta que porque se llame ball ya tiene que meter 30 puntos por partido pero le acompaña le acompaña todo porque es el único rookie por así decirlo que que no tiene que no está en un gran equipo que puede puede tomar más riendas del equipo además yo creo que ya pronto será titular le quitará la titularidad o a Devonte o a Terry Roosiel ya veremos pero yo creo que pronto será titular y pues yo por eso pues tendrá más oportunidades para para hacerse más números que por ejemplo Weidman que está al lado de Curry o Anthony Edwards está haciendo una decisión la verdad entonces en Charlotte sí que yo creo que la Melo tiene más tiene más vía libre para hacer para hacer números y ser rookie durante yo iba a decir hasta las dos partidas que han jugado seguidos contra o sea contra su hermano y luego en el que hizo el triple doble yo iba a decir Weidman la verdad porque realmente está de titular esa aporta la verdad que aporta pero bueno viendo ya como está terminando de explotar la Melo Ball sin ninguna duda en mi piedra finales en mi piedra finales pues si yo digo que gana Brooklyn que me dura yo digo LeBron James aunque depende del rol que le deje a Anthony Davis también te digo ahí hay dudas por lo menos yo tengo dudas porque LeBron está cada vez más siendo más 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 pasivo más dejándole más hueco a Anthony Davis está porque LeBron la característica que yo creo que es más fuerte de LeBron es su capacidad de evolucionar porque se adapta evoluciona y yo creo que la faceta de asistencia y de dejar jugar a sus jugadores que siempre la ha tenido porque siempre ha sido un gran asistente yo creo que la está potenciando y está dejando de lado un poco la notación que no tiene nada de malo porque al final porque al final pero claro la está dejando de lado del todo pero le está dejando cada vez más protagonismo a Anthony Davis el año pasado ya le dio y este año creo que Anthony Davis va a ser incluso más protagonista que LeBron yo te digo depende del papel que tome LeBron y sobre todo con lo difícil que le pueda se le complique las finales porque obviamente si se le está complicando un poco va a apretar la máquina LeBron y vaya y supera a Davis seguro pero si no se le complica en ese si la tiene controlada yo creo que si es verdad que Anthony Davis puede ser el MVP mejor defensor del año hablando del rey de Roma Anthony Davis porque pero te lo voy a decir porque además porque LeBron hizo unas declaraciones hace poco diciendo que su objetivo y el de su equipo este año era ser el mejor equipo defensivo del año ya está lo ha dicho LeBron lo ha dicho LeBron y LeBron a un buen líder lo dice LeBron es porque lo piensa y porque va en serio lo van a intentar ya Anthony Davis el año pasado dijo que quería ser el mejor defensor y se lo quitó Gianni y por esa parte estará entre comillas picado y entre lo que ha dicho LeBron que quiere ser el mejor equipo defensivo que yo creo que lo van a hacer que van a quedar primero y tal y que Anthony Davis es el mejor defensor que tiene y es un grandísimo defensor yo creo que este año ya sí que sí el defensor del año es para Anthony Davis yo mi elección no ha sido tan objetiva la verdad yo me he llevado un poco más por lo que yo quisiera por eso he dicho que quería que fuera Vanade Bayo pero eso ha sido en los subjetivos si me voy al objetivo también pienso que Anthony Davis sin ninguna duda pero apuestas por Van sí puede ser puede ser puede ser puede ser perfectamente yo es malo pero objetivamente si tuviera que decir objetivamente diría Anthony Davis pero si tuviera que dejarte dinero no me dejaría dinero por nadie de ahí mejor sexto hombre mejor sexto hombre tengo bueno tenía muchas dudas entre dos personas que de hecho son los favoritos en las casas de las vegas y eso que son los que más estudian eso que son Jordan Clarkson y Karis Leber pero ahora con la lesión de Dean Weed y con tal que al final tendrá que tener más peso yo creo que este año el sexto hombre va a sacar Karis Leber yo tengo entre Karis Leber y Montra Harrell la verdad no hemos mencionado ninguno de los dos a Luke William no no creo aunque ahora en el último partido si suele un punto la verdad pero no creo que Luke William otra vez y entre eso yo me quedo con Montra Harrell pero porque pienso repite Montra porque pienso que los Nets van a estar mucho más para abajo la verdad y entonces por ese por ese motivo simplemente yo creo eso que ahora mismo Jordan Clarkson para mí para mí Jordan Clarkson y Karis Leber está haciendo números muy parecidos muy 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 parecidos ambos de hecho son los terceros máximos anotadores de su equipo saliendo del banquillo son los terceros máximos anotadores pero yo creo que Karis Leber tendrá que tener un rol mayor que Jordan Clarkson creo que Brooklyn necesita más a Karis Leber que Utah Jordan Clarkson y finalmente el jugador más mejorado y el jugador más mejorado pues antes te voy a decir lo que hubiera dicho antes de la temporada y lo que digo ahora con un poco de ventaja antes de la temporada yo te hubiera dicho Shea vale Shea y Alexander porque Oklahoma está vacía no tiene va a estar allí mi abuelo jugando y lo único que hay es Shea tío entonces por narices tiene que mejorar su número mucho además porque además está en una progresión ascendente y es muy 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 buen jugador y yo creo que los 25 puntos los va a rondar sí muy fácil sí pero pero yo creo que después de lo que he visto el salto más grande porque al final esto se mide por el que haya dado un salto más grande el salto más grande para mí Christian Wood de los Rockers de los Rockers sí sí pues fíjate que yo también al principio de temporada pensaba el nombre es innombrable que no soy capaz de decirlo nunca pero yo creo que la retransmisión la retransmisión de Oklahoma lo llama SGA ¿vale? así que si lo quieres llamar SGA son muchos son muchos los americanos que van a la gente por sus iniciales ya ya yo no lo llamo directamente me van a llamarlo yo creo que ya era mi gran la verdad ya era mi gran hombre a ver equipo tiene para hacerse número sí porque ahora se lo hace ahora lo pito ahí puede hacerse número cualquier anotador cualquier cualquiera que claro yo era mi gran viene de los naves viene de hacer los números en los naves ahí te voy a dar razón de que los números los va a mejorar sí o sí porque claro si está promediando ahora mismo son 27 con 3 puntos creo 27 con 3 y venía a lo mejor de promedio a lo mejor 11 puntos en los naves voy voy a mirarte en qué posición estallera mi gran ahora mismo en la carrera el premio según las vegas ya por curiosidad porque ni había pensado yo sí yo además desde que se fue para allá de troy dije pues este hombre con lo bien que está segundo está por detrás de christian good está segundo está segundo cristian good ahora mismo está muy favorito pero es normal hombre es normal pero yo creo que al final se lo llevó ayer en mi gran porque cada vez yo he visto porque solo sigo a veces como jugador no lo sigo a Detroit obviamente como equipo pero como jugador sí Detroit ha un desastre Detroit ha un desastre y cada semana va siendo cada vez más números la verdad y yo creo que el año que viene se lo lleva a un equipo con Tender y con un papel más principal que tenía en Denver así que nada ahora dejaré por aquí por pantalla que nosotros no lo estamos viendo pero lo dejaré por aquí por pantalla nuestras elecciones y nada así que hay si hay algo para despedir ¿Hasta entrenado del año? bueno pues existe un entrenado del año yo me abstengo me abstengo de opinas de entrenado del año porque no no entiendo de entrenador la verdad yo de entrenador del año según mi teoría ¿vale? porque claro yo tengo que seguir ser fiel a lo que yo he dicho en las clasificaciones según mi teoría de que Portland va a quedar tercero pues Terry Stokes ¿vale? el entrenador de Portland porque ya va a Portland a la tercera posición en el actual oeste si se cumple pues tiene que ser él ¿sabes? yo por esa regla de tres sería seguramente el de los Phoenix ¿sabes? porque yo lo he puesto tercero claro pero bueno yo de entrenador es como no no sé opinar porque no no conozco entonces pues no opino así que ahora sí que os dejamos el resumen de de todas las elecciones que hemos hecho y nada si quieres decir algo puedes pedirte del vídeo puedes decirlo y si no pues nada pues nada que encantado de estar aquí que me gusta me lo paso me lo he pasado muy bien me encanta hablar de NBA así que nos vemos en el siguiente estoy deseando pues nada por mi parte deciros que espero que apoyéis este primer vídeo de de los domingos NBA si o sea funciona o no funciona el formato lo vamos a seguir haciendo porque como he dicho al principio dije en el vídeo este de cosas nuevas que se venían al canal pues quiero hacer cosas que me gusten que realmente me llene hacerla y si hacer solo rutinas no me llena pues yo quiero traer contenido variado y esta es una de las cosas que la verdad que actualmente sigo mucho sigo mucho la NBA me gusta tanto Sandra como como yo veamos NBA y ya que tenemos aquí a Trujillo que que un poco lleva la estadística Aldeillo y se ve casi todos los partidos un fiel fan de la NBA pues nada si si algún día también traeremos Sandra para que para que hable aquí en esta sesión y nada esperad que os guste y nos vemos no sé qué día de la semana esta semana seguiré subiendo vídeos como toda la semana y el siguiente domingo pues nos veremos como va a ser no sé si sacarán ya la segunda lista del MVP de la carrera por el MVP no sé si no pues miraremos la primera lista y como están las puestas en Las Vegas para ver como está ahí la clasificación así que nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós lo que es no sé si no pues no sé si no pues lo que es en el próximo vídeo